...gratis en espacios públicos abiertos de la ciudad, 14 de septiembre de 2021. Visto la Constitución Nacional, artículo 16, la Ley Nacional número 26.206, Ley de Educación Nacional, los métodos educativos implementados a partir del aislamiento social, preventivo y obligatoria, la inequidad existente respecto de la distribución del acceso a Internet y considerando que en las últimas décadas la influencia del Internet ha revolucionado la sociedad para consolidarse no solo como una red de intercambio de información, sino también como un instrumento de trabajo multidisciplinario y una importante herramienta de generación de contenidos y de comunicación entre individuos. Que la irrupción mundial del COVID-19 ha acentuado notablemente la importancia de este recurso para garantizar la continuidad en las actividades laborales, educativas o recreativas. Que, en esa sintonía, el sistema educativo nacional y provincial implementa un proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial, en este momento bimodal, con tendencia a la presencialidad plena, donde la conectividad ejerce un rol fundamental en este cambio de paradigmas respecto del espacio, el tiempo y la distancia en la escolaridad. Que, paralelamente, esta medida pone de manifiesto una brecha digital, dado que el Internet es un servicio cuyo acceso es limitado por razones económicas para algunas familias, ocasionando que la valoración y el acompañamiento de los estudiantes puedan verse resentidos principalmente. Que la Ley Nacional de Educación número 26.206, en su artículo 12, establece entre los fines y objetivos de la política educativa la obligación de garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más favorecidos de la sociedad. que, en el marco de este escenario que plantea la crisis sanitaria por la que atravesamos y ante el direccionamiento de las políticas educativas, resultaría conveniente y oportuna la extensión de la red de puntos de conexión Wi-Fi libre y gratuita, priorizando y diagramando su instalación en los espacios públicos abiertos de las zonas periféricas de la ciudad, procurando así reducir la brecha digital, la desigualdad digital en la comunidad. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante resuelve, artículo primero, autoriza hacia el Departamento Ejecutivo Municipal a realizar gestiones pendientes de celebración de convenios con la Administración Pública Provincial y o Nacional y con las diferentes empresas privadas y prestatarias del servicio de Internet a los fines de configurar una red de conectividad Wi-Fi gratuita en espacios públicos abiertos de la ciudad. Artículo segundo, priorícese su implementación en las zonas periféricas del ejido municipal y en espacios verdes, parques y plazas de la ciudad. Artículo tercero, transforma, concentra y sombra activo, muradure, consolo y fin.